Bueno, bueno, bienvenidos una vez más a TuttoFix. ¿Qué? ¿Es la primera vez que ves uno de mis vídeos? Pues dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificación cada vez que suba vídeo. Yo soy Pietro y en esta oportunidad vamos a aprender a colocar subtítulos en diferentes idiomas a los títulos y descripción de nuestros vídeos, para poder llegar a un público más grande, para llegar a otros continentes. Pues sin mayor dilación, comenzamos. Bueno, ya estamos en la PC de escritorio y lo que vamos a hacer es colocar subtítulos en otros idiomas a los títulos y descripción de nuestros vídeos. Bien, estos no son subtítulos para nuestros vídeos, para la voz, sino es para los títulos y descripción del vídeo, para que gente de que hable en otros idiomas pueda entender qué tipo de vídeo tenemos. Bien, vamos entonces al círculo flotante que se encuentra en la esquina superior derecha. Antes que nada, suscríbanse y activen la campana, es muy importante. Bien, colocamos YouTube Studio. Vamos a entrar a YouTube Studio, que es donde vamos a colocar los subtítulos. Es muy sencillo esto. Este paso es realmente muy rápido. Una vez dentro del panel de control del canal, ya estamos en YouTube Studio, Creator Studio. Nos vamos a subtítulos. Elegimos uno de nuestros vídeos. Yo voy a elegir el último vídeo que he subido el domingo anterior, sobre cómo activar el modo oscuro. Vamos a entrar. Y ya estamos dentro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer el idioma predeterminado para mi canal. Si aún no lo tienen, tienen que colocar un idioma. Español confirmado. Bien, ahora sí, comenzamos. Colocamos añadir idioma. Por ejemplo, vamos a colocar en inglés. Ahora, en título y descripción, en título y descripción, vamos a colocar añadir. No en la zona donde dice subtítulos, sino título y descripción. Añadir. Nos aparece lo siguiente, idioma original y la traducción de Tutopix, en este caso. Bien, podemos hacer uso del Google Traductor. Colocamos el título en inglés. Y ahora la descripción. Colocamos la descripción. Bien, colocamos la descripción. Y eso sería todo. Vamos a colocar publicarlo. Y listo. Ya nuestro vídeo también tiene subtítulos del título y la descripción del vídeo. Bien, es muy sencillo. Ustedes van a poder llegar a un público mayor a través de estos subtítulos. Ya saben, este vídeo es parte de la lista de reproducción de tutoriales de YouTube, la guía de YouTube de Tutopix. Muchas gracias por ver este vídeo. Por el lado derecho, dos vídeos que la plataforma te recomienda. Por el lado izquierdo, suscríbete al canal y activa la campanita. Yo soy Pietro, de Tutopix. Gracias y bendiciones.